bueno pues lo prometido de deuda y aquí le voy a mostrar cómo programar este control en diferentes zonas o sea en cuatro zonas tenemos cuatro sistemas de luces led bueno aquí tengo que arreglar ya al final ok entonces estos tres ya los programé lo que van a hacer es que este es un control el cual va a funcionar con este control aquí lo voy a programar ya tengo tres zonas y me falta la número 4 entonces ahorita lo que vamos a hacer es que tenemos sin corriente los transformadores pero antes de poner la corriente lo que vas a hacer es presionar el modo encendido de la zona que tú quieres bueno a mí sólo me falta la número 4 yo presiono acá esa línea de arriba tengo que presionarla y te va a encender esta luz porque ve ese módulo este lo voy a programar ahora cuando ya tengas encendido este vas a encender la corriente en el panel mira y ahí está mira ya se apagó la luz soltamos el dedo y ahorita vamos a ver si es cierto que se programaron las luces acá está el resultado vamos a ver si se programaron vamos a pagar la lista se apagó vamos a encenderla se encendió ahora le pones el color que tú desees aquí con el control puedes elegir color el que quieras y pues si vimos que ya se programó ahí está listo ya se programó tengo cuatro zonas este la número 4 que es la final mira si se programó si se programó que color le gusta solo díganme dejémosla en morado y ahorita vamos a ver las demás zonas ok esta es la zona número 3 que viene siendo esta apagamos ahí está está programada la encendemos y le ponemos morado y se miramos la número uno y se miramos la número uno y se apagó la encendemos y le ponemos morado morado y se miramos la número uno la número uno i Gracias.